Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy gente vengo a haceros una recomendación de un modificador que tenéis que comprarle a Ada 1 en caso de que ustedes no lo tengáis. Eso sí, solo tenéis 24 horas para comprar ese modificador, ya que en el reinicio diario de mañana Ada 1 tendrá otros modificadores. Y estamos hablando del modificador Artillería Elemental, que es este que ella tiene aquí. Es este modificador de aquí. Para los que sois nuevos gente, Ada 1 se encuentra aquí en la zona del bazar o la zona del anexo, mejor dicho. Entonces si queréis ir rápido hasta ella, os venís aquí y simplemente subir por las escaleras, estas de aquí arriba, todo recto y a la izquierda. Habláis con ella y le compráis este modificador de aquí, que se llama Artillería Elemental. Derrotar a un combatiente con una granada genera un pozo elemental que coincida con el tipo de energía de tu subclase. Tenéis que tener en cuenta gente que este modificador va a venir bastante bien siempre y cuando utilicéis la ulti de vacío, la 3.0. Que como ya sabéis gente, con esta ulti todo el tema de las granadas están bastante rotas. O sea, realmente es que muchas de las granadas están rotas. Por ejemplo, los proyectiles de acciones van muy bien para el tema PvP. El vórtice va espectacular para el tema PvE e incluso en control el vórtice para proteger zonas va muy bien también. Entonces esto ya depende más de vuestros gustos. Pero realmente ese modificador os va a ir bastante bien y algo importante que tiene ese modificador gente es que lo podéis equipar en cualquier parte. Lo podéis poner aquí, por ejemplo, si queréis. Lo podéis poner en los guantes también. Si os fijáis este guante es de Stasis. Yo me lo puedo poner tranquilamente. Si ahora por ejemplo yo aquí al casco me quito esto, me lo bajo a uno por ejemplo y me pongo esto, pues ya tengo otro equipado. Realmente te lo puedes poner donde a ti te dé la gana. Yo en este caso me lo voy a dejar en los guantes de Stasis y ya está. Así que gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Por cierto, recordad que en unos minutos os subiré la localización de las polillas de esta semana. ¿Vale?